Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y en el video de ahora nos venimos acá para el campo A cocinar unas ricas baleadas hondureñas Así como la escuchan, típica Es un platillo típico de Honduras Hoy vamos a intentar hacerlas Porque ya hemos conocido sobre ellas Entonces un poco y las vamos a intentar hacer Esperamos que nos gusten Y que nos queden también Principalmente vamos a preparar los frijolitos Que van a llevar las baleadas Ya nosotros ya traemos hechas las tortitas Que más adelante se las vamos a mostrar ¿Qué es lo que llevan esas baleadas? Llevan este Frijoles, lo principal Llevan acerrín, o sea queso rallado Llevan crema y aguacate Y si ustedes quieren le pueden poner huevo Yo allí así vi que se dice El huevo va frito El huevo va frito Ajá Y también le pueden poner carne Ya que son más este digamos Ya más preparadas Con más ingredientes digamos Con más ingredientes Eso es lo único que he visto Que se le pueden echar a las baleadas Imagínate con carne molida Antes queda rica También he visto que cuando se las comen en desayuno Y no sé si es cierto Pero cuando es en desayuno Le ponen hasta los plátanos adentro Los plátanos fritos Ajá Y la tortilla no es de maíz Sino que es de trigo Y de trigo traemos Ajá Así que les vamos a mostrar Cómo las preparamos Ya se nos apaga el huevo Ahí está este Oscar Ayudándonos Ayudándonos Porque miren que este fuego Está difícil aquí Y eso que aquí han venido a cocinar Creo hace poco también Porque como para eso del primero Y del 26 La gente así viene a los ríos Y vienen a cocinar Las familias y todo Así que este Por ahí habían juntado fuego Por eso les decimos que hayan venido Pero bien Nosotros vamos a iniciar ya A freír ya Pero las cosas que este fuego Nosotros ya traemos licuaditos los frijolitos Ya les vamos a enseñar Sí porque aquí obviamente ¿Qué como hago? Trae el cuchillo y la cebolla Por ahí yo Le voy a hacer ¿Le viene lavada la cebolla? Sí Claro, la ven Traemos la cebollita Con que vamos a darle el gusto A los frijoles Bueno ahí traemos también sal Y el consomé Que nosotros a los frijoles Porque los frijoles Ustedes los pueden preparar Como ustedes gustan Dice Allí va Allí a gusto A cada tiempo Todo el humo te está llegando Es un platillo Es un platillo Bien como que llama la atención Por como lo preparan Ah y no les hemos comentado Que nos hemos venido bien Se alcanza a ver El río Aquí nos encontramos A la orilla del río Por ahí está paliado Bueno yo aquí me voy a agachar La rodada de la cebolla Se la vamos a echar grande Porque como solo para quemar Para que le dé el gusto La cebolla de la cebolla de la cebolla Después la vamos a tocar toda Sí Sí es que este fuego Saber por qué está fallando tanto Quizás no es ruina buena Sí quizás es ruina Pero esta es de la misma Que también De esta leño O de yo No la misma Vaya sí Échale aquí Échale aquí Ésta su es mala Con tal de no llenarse No quiero llenar de aceite No quiero llenar de aceite Es que ya me llené Mira por malvada Es que andame Échale aceite al fuego Uy ya le echó Miren que con aceite Quiere que más rojo No nos agarraba Y le echamos aceite a la leña Y es un buen secreto Uy Esto te va mal Sácale palos de allá ¿De qué lado? ¿De qué lado? Ese Ese que está ahí Es que hoy sí Hay mucho fuego Sácale Sácale de allá Ay no voy a fin Ya lo tenemos Loco 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 Uy no Uy se lo va a quemar No así cocinan los chefs Sí cabal Puro juego Que se le sube También a las seis Y se quema la cacerola También sí La cacerola De paso De paso Sale fuego De la cacerola Sí Ya No me eché Ya como 12 minutos De bajar Vaya Ahí vamos a cocinar Ahí está con todo Vaya Ahí está bien rica Sí Bien aguadita No 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 Pero buena receta Dice que vamos a Ahí está Vamos Sombra Ustedes Y gran fuego Hay No creo que quede en agua ¿Cree? No Ay se nos cayó la hueva Esta veo muy bien Uy este fuego Está más loco Sí está más loco Porque ni a Charly Quiero ayudar No Hombre Ay no Miren que está Hoy nos venimos a cocinar Porque no se veía casi Que había brisa Ajá Y resulta que ahorita Ya ha venido Así que nos va a complicar Sí Pero menos mal que no estamos Rodeadas como de Mucho monte Así Ajá No que de la arena Es que sí Miren ahí Todos arenita Si al caso Que hacemos un incendio Y tenemos un ciente agua Muchísima Hoy nos venimos a la playa Playa Río Sí Playa Río Pero ahorita se va a dorar La cebollita Enseñamos Y hoy vamos a modelar Los pies de las chicas Ay no Es que todo sucio Los ando así Sí Es que como aquí Los metemos en arena Sí Y aparte Es que veníamos de la casa Y hay una gran escorba Sí Lástima No se bañan bien No ¿Quiénes hablan? Qué rica huele La cebolla quemada ¿A quién se la antoja? ¿Quién se come un poquito De cebolla? Nadie ¿Vos? Yo voy a echar los frijoles Cuando los echemos Salen corriendo Todavía Se meten al agua Así Sí huele rica La cebolla Miren que ya los traemos Licuaditos obviamente Porque aquí Aquí la ver A la igua licuando No ando Chávez de sacársela Si no se le va a quemar el aceite Estos frijoles Le van a estar rápido Mejor allá A ventala Solo ventala para allá Mejor porque ya hay hambre Mejor la gran cuchara que Dale hombre No me llegó cabal Le llegó Solo son manillas No dale No pasa nada Ah Vaya Vaya falda Vaya Echa los frijoles yo Quítense Con cuidado Si va a agarrar Si va a agarrar adentro Eh Si ya tiene Miran Bicho Hombre Que se movió la cañerola adentro Saquémole Ah si es cierto Si Espérate Se agarró Bicho loco Bicho Se va a quemar La cañerola Saquémola Saquémola Espérate No solo No Espérate Espérate No Más que ya tenía Todo lo de la cebolla Ay si Vuela Ay no Bien Yo les dije Que si yo echaba los frijoles Un incendio Va a ser así Sí Uy uy Vuela más que voy Vamos a tener que volver A picar cebolla Y ya no nos sirve La cañerla Ya no sirve Y a donde vamos a hacer Ahí déjale Ya la vamos a la barba Bueno Ya volvemos Ya volvemos Sí Vaya miren Ya arreglamos El problema Menos mal que nosotros Somos bien Como se podía decir Como que Presentimos Porque traíamos Otra cacerolita Miren Y esa cacerola Es más Esta si es De toda De hierro Sí Sí No es que la cosa Fue esto Es para cocinar Acabar así Y aquella Era muy pequeñita Creo que Proje de hacer esto Y más delgadita También Y esa si Es de puro hierro No y la cosa Fue también De que No de hierro No es No se metal No se eso De que es Pero es doble A eso me refiere Ella Pero miren La cosa fue Que el fuego No nos encendía Primero Venimos Juntamos Con unos palitos Y chido Va y Este Igual No agarraba Le metimos mucho Y le metimos aceite Aceite Entonces eso fue lo que Y tenía muchos palos También Muchos Estaba la cacerolita Tan pequeña Nunca nos había pasado Eso Ay no Fue Algo Raro Y hoy Que queríamos Cocinar un aceite Pero es que yo sentía Que mucho Tenía Fíjate Sabes Porque A la hora Que yo estaba Sacando Las Se te subía Para Ajá Sentía que Demasiado Me quemaba Hasta las uñas Sentí que Me quemé Sí Así pasa Yo iré a lavarme Las manos Porque Y emplea Las manos Uy Se va a llegar Al humo Mucho Vamos a esperar Entonces A que se queme Bien la cebollita Y sigan viendo Siempre Los mejores Siempre A toda mujer Le van a Quedan A todos Los 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 Es de Rapidito Es de Repararlos Porque Ah No Está De sazonarlos Un palito Sí Porque son Estos frijoles Que le caen A uno En las manos Sí No hombre Se queman Y le bajan Vamos a echar sal Y consomé Sí Eso rápido Con eso Consomé Le vamos a echar La mitad Le vamos a echar Todos Porque son poquitos Son pocos Vaya Eso ya Van a estar Vaya Miren Acá Tenemos ya Las tortillas Nosotros Como les comentábamos Ya las traíamos Hechas Aquí están Ahorita Las vamos a calentar Porque ya Están heladitas Mira Que yo Estaba viendo No sé Estaba viendo Que la agarro No Pero es que yo Estaba viendo En La Basilvania Vamos La de ¿Qué era? Tráete el tenedor Para darle vuelta Ella es la que hace De esas tortillas Así Las ponen Y con máquina Pues a eso me refiero Que con máquina Las hacen así Sí Porque se nos van a quemar Espera Solo las vamos a calentar Medio Porque ¿Cuántas de uno Las vamos a comer? Son ¿Cuántas son? Estás Cuatro Doce Creo que son No Cuatro ¿Cuatro Comerá Que? Solo Cuatro ¿Qué? ¿Qué? Vaya miren Comentarles Que las tortillas Tienen que ser Hechas de harina de trigo No de maíz Y cabal Estas son de trigo Miren Son de harina de trigo Miren ahí Se van inflando Ahí ya se están inflando Miren como tienen que quedar Son infladitas Las tortillas Esas de trigo Siempre se inflan Vaya Ya Vamos a seguir Calentando las sodas Y les vamos a mostrar Cómo las vamos a preparar Y bien Ya terminamos Acá De Tostar Bueno De calentar Lo que son las tortillitas Y ahorita Vamos a Empezar A agregarle Todos los ingredientes ¿Qué es lo que yo voy a preparar? Frijoles Ponle aquí Toda completa Encima No Aquí La mitad La mitad Ah va Así Para ti Vaya Ahorita Le vamos a poner También crema No La crema es después Va el Va el aguacate Ya les dijimos Que ustedes le pueden Bueno Yo vi que Algunos le agregaban Este ¿Cómo se llama? Acerrin No Acerrin huevo Me dio gusto De cada quien Ajá Pues ahorita la crema Pues ahorita la crema En la serrín Abre por favor Oscar ¿Dónde está? Ahí abajo En la bolsa Voy a abrir Voy a abrir ¿Dónde? Ahí Encima Así Queso rallado Le pueden poner huevito Ajá Y luego se tapa Y ya quedan así ¿Ves? Déjalo para disfrutar Ajá Y ya se agarra Y ya Se ve rica Sí Se antoja Más que ya se hacen Un poco de Esa combinación A ver cómo se daba Ajá Pero ya sí Se ve rica Ajá Se ve rica Vamos a seguir Preparando otras Y les enseñamos Al final Cuando ya tengamos Todo Así es Y bien Ya terminamos De prepararlas Todas acá Las tenemos también Y a mí nos antojan A todos Pero yo Sí Miren qué ricas Y esta falta Que sellar aquí Ve Ya aquí Se ve siendo yo La última Última Así que Vamos a dejar Este video hasta acá Esperamos Que les Ha gustado muchísimo Y de igual manera Esperamos que Los hondureños Nos comenten Que si lo hicimos bien O no Cabal también Así que No olviden De dejar su like De suscribirse Compartir y comentar Así que Adiós Y que Dios lo bendiga